Vivienda para Todos es una iniciativa de este gobierno. Veamos qué tiene la administración para contar frente a este importante tema. En la urbanización El Tesoro se realizó el sorteo de las 21 casas que estarán listas en el mes de diciembre. Cada uno de los beneficiados de este proyecto sacó su boleta, obteniendo la ubicación de su tan anhelada vivienda. Este es un compromiso de la gobernación de Bichada para que esta comunidad tenga espacios propios para su desarrollo. Muchísimas gracias a la gobernación, el gobernador, todo lo que nos apoyó, Sergio Andrés Espinosa, muchísimas gracias, lo que usted nos colaboró con esa casa, yo quisiera mejor dicho estar ya. El secretario de planeación Julio Flores, Rafael Cortés, defensor del pueblo, y la secretaria de gobierno Jenny Nerieta Costa, lideraron la jornada y junto a los beneficiarios del proyecto de vivienda, recorrieron el sector. Este es un programa que trae ya varios años de trabajo, que se han venido presentando infinidad de inconvenientes, pero en este gobierno afortunadamente pudimos darle la solución al complejo problema de la vivienda. Y es este uno de las pequeñas muestras de lo que el gobierno de todos está formulando para el departamento de Bichada. Y seguramente en el año venidero se harán las respectivas inauguraciones de una serie de proyectos que se han venido todos gestando desde justamente la secretaría de planeación en cabeza de, en estos momentos mía, pero con la directriz específica del gobierno y del señor gobernador Andrés Espinosa-Sanflor. Pues las expectativas son todas. Uno quisiera ver y seguir viendo y continuamente ver la cara de satisfacción de una persona que le dan desmayos, que le dan agonía, que le da esa lloradera para poder uno encontrarse con que una persona estira una mano y dice gracias, gracias. Y esa satisfacción son las expectativas y esa emoción que le genera a uno ese tipo de situaciones son las que uno debe representar cuando uno está en este tipo de gobierno donde está comprometido con toda la comunidad. Dentro del plan de desarrollo de esta administración se estableció la construcción de 200 casas y hasta el momento se han logrado conseguir 219, de los cuales ya se han entregado 35 en el municipio de Santa Rosalía para la población desplazada. En el municipio de Puerto Carreño se trabajan en las 34 casas en la urbanización del Triángulo. 100 de estas estarán listas para el mes de junio del 2015 en la urbanización Villas de San Andrés. Y por último, también se harán 50 viviendas en Villa de Carmen, superando las metas propuestas al inicio del gobierno de Sergio Andrés Espinosa.